Un estudiante de enfermería me acaba de mandar este problema, y yo creo que es fundamental que los enfermeros puedan convertir unidades, sobre todo si yo soy el paciente. Así que como el problema me pareció interesante y creo que es bastante útil, vamos a resolverlo. El problema dice así, un doctor receta la medicina X... le voy a poner aquí, doctor... doctor... receta... receta la medicina X. Medicina... medicina X. Y el doctor dice que la dosis, le voy a poner aquí que la dosis, con otro color, la dosis de esta medicina debe de ser de 5 miligramos... 5 miligramos por libra que pese el paciente, o sea 5 miligramos de medicina X por libra que pese el paciente cada 12 horas, cada 12 horas... horas... muy bien. Sin embargo nosotros como enfermeros, en el inventario no encontramos la medicina X así sólida, sino la encontramos en una solución, y esa solución tiene cierta concentración, que está dada en gramos por mililitro. Entonces déjame escribir eso aquí abajo, o sea lo que tenemos en inventario, le voy a poner así en color rojo, medicina... medicina X en inventario... inventario... es una solución, o sea es un líquido de 0.9 gramos por mililitro, gramos de medicina X por mililitro de solución, ¿vale? Entonces básicamente si yo le doy un mililitro de solución al paciente, le estoy dando 0.9 gramos de medicina X. Tenemos esta información y tenemos una más, además nos dicen el peso del paciente. Entonces le voy a poner aquí que el paciente... bueno en realidad es la masa ¿verdad? pero se entiende la idea, que el paciente tiene un peso de 72... 72.7 kilogramos, kilogramos... esta es toda la información que nos dan y la pregunta que nos hacen es la siguiente, la pregunta es ¿cuántos mililitros hay que darle a este paciente para cada una de sus dosis? Entonces lo voy a escribir aquí, voy a poner mililitros... ¿cuántos mililitros para el paciente? para el paciente... paciente por dosis... dosis. Entonces claramente este es un problema de conversión de unidades y vamos a tener que hacer un montón de conversiones, vamos a tener que pasar el peso del paciente o bien a libras, o la dosis a miligramos por kilo, y luego los miligramos a gramos y los gramos a mililitros, y vamos a tener que hacer un montón de cuentitas ¿vale? pero bueno, va a estar divertido y va a ser muy útil, entonces vamos paso a paso para no confundirnos. Ahora, una información adicional que vamos a requerir además de todo esto, es la tasa de conversión entre kilogramos y libras, estas son unidades de distintos sistemas, los kilogramos son del sistema métrico, las libras del sistema inglés, entonces es bueno saber convertir entre un sistema y el otro, porque no es tan fácil como aprenderse prefijos, como en el sistema... en el sistema métrico ¿vale? Entonces voy a poner aquí al lado esa información para... para tenerla en cuenta. Entonces tenemos que un kilogramo... un kilogramo es aproximadamente igual a 2.2 libras... libras. Si quisiéramos ser más exactos, por... no sé, por... por lo de las dosis y así, podríamos buscarlo en una tabla, pero bueno, esta aproximación es... es suficiente para ahorita, y también sabemos que una libra... una libra es aproximadamente igual a 0.45 kilogramos... kilogramos... Muy bien, entonces esto de acá son las tasas de conversión entre sistema métrico y sistema inglés ¿va? Déjame poner el cuadrito... listo. Entonces con esto ya tenemos toda la información para meternos a las matemáticas y hacer las cuentas que necesitamos. Entonces lo primero que vamos a hacer es pasar esta dosis de miligramos de medicina por libra de paciente a miligramos de medicina por kilogramos de paciente. Esto lo voy a hacer para que ya todo quede en el sistema métrico. Entonces déjame empezar con esta... con esta dosis de 5 miligramos... miligramos por libra... por libra... y la quiero convertir a miligramos por kilogramo. Entonces para esto aquí voy a poner libras en el numerador y voy a dividir entre kilogramos y aquí tenemos la conversión, tenemos que... que un kilogramo... un kilogramo es igual a 2.2 libras... es igual a 2.2 libras. Y aquí te puedes preguntar cómo supe que libras iba arriba, kilogramos abajo, que el 2.2 era multiplicado y no dividido. Bueno, pues puse libras arriba para que se cancelaran con estas libras, con las libras que teníamos en el denominador y en el denominador nos quedara kilogramos ¿vale? y el 2.2 va arriba porque justo esa es la tasa que nos da aquí, tenemos que poner libras con 2.2 para que esto sea un 1 y la expresión inicial no se modifique, entonces vamos a hacer la cuenta tenemos 5 por 2.2, 5 por 2 es 10, 5 por punto 2 es 1, entonces nos queda igual a 11... 11 miligramos por kilogramo. Muy bien, entonces son 11 miligramos de medicina x por dosis por cada kilogramo que pesa el paciente. Muy bien, ya todo lo tenemos en sistema métrico, ahora lo que voy a hacer es pasar en vez de mil... es pasar estos miligramos a gramos ¿vale? En vez de tener miligramos voy a poner gramos para que después podamos pasar a mililitros, entonces déjame multiplicar ahora por algo que convierta estos miligramos en gramos, otra vez ¿cómo le hacemos para pensar en esto? Para pensar en esto queremos cancelar los miligramos, entonces hay que dividir... hay que dividir entre miligramos, entre miligramos y arriba queremos que nos queden gramos. ¿Qué números tenemos que poner aquí? Pues a ver, un gramo, un gramo son mil miligramos, mil miligramos ¿vale? Entonces arriba va un gramo, abajo va mil miligramos, no cambia la expresión pero si cambian las unidades. Miligramos se cancela con miligramos y esto nos queda igual a 11... 11 entre mil... entre mil gramos de medicina x por cada kilogramo que pesa el paciente, en cada dosis ¿vale? Bueno, entonces ya tenemos esto en gramos por kilogramos, pero ahora tenemos que pasar a la solución ¿verdad? Porque lo que tenemos en el... en el inventario es un líquido, no es polvito de medicina x, sino es una cierta solución con esta concentración. Déjame poner aquí abajo esto otra vez, lo voy a poner con color verde, entonces voy a poner 11 entre mil... entre mil gramos por kilogramo, entonces ahora debemos hacer algo para pasar esto a mililitros, entonces lo que tenemos que hacer aquí es multiplicar por algo que nos cancele los gramos. Como gramos está en el numerador, ahora lo voy a poner en el denominador y queremos que arriba nos quede mililitros para tener la dosis en mililitros, mililitros por kilogramo. Entonces ¿qué tenemos... qué número tenemos que poner aquí? Pues hay que tener cuidado, o sea no va este 0.9, sino va su inverso, porque éste está en gramos por mililitro, pero aquí tenemos mililitros por gramo, entonces déjame multiplicar por 1 entre 0.9 ¿vale? Entonces gramos ya se logra cancelar con gramos y ya nos queda mililitros entre kilogramo y esto es igual a... voy a cambiar de color... esto es igual a 11... 11 entre mil por punto 9, mil por punto 9 es 900, de una vez hago la multiplicación, 900 mililitros... mililitros de solución, la que tenemos en el invertario, por kilogramo... por kilogramo que pese el paciente. Todavía no terminamos ¿verdad? porque queremos los mililitros para el paciente por dosis, pero lo que tenemos son los mililitros por kilogramo por dosis, entonces todavía tenemos que multiplicar esta expresión por algo que nos cambie los kilogramos a paciente, no cualquier paciente, sino este paciente que pesa 72.7 kilogramos. ¿Cómo le hacemos? pues tenemos que multiplicar por... a ver... queremos cancelar kilogramos, entonces ahora lo ponemos en el numerador y queremos que aparezca en el denominador paciente. paciente... para que tengamos los mililitros por paciente, no cualquier paciente, sino este paciente, o bueno cualquiera que pese 72.7 kilogramos, entonces ¿cómo está la equivalencia? pues un paciente... un paciente... bueno el paciente pesa 72... 72.7 kilogramos. Muy bien, ya nada más déjame reescribir esto un poco más bonito, kilogramos se cancela con kilogramos, nos queda 11 por 72.7... 11 por 72.7 dividido entre 900... entre 900 mililitros por paciente... paciente... mililitros por paciente en cada dosis ¿vale? Bueno, aquí tenemos números grandes y complicados y como no queremos equivocarnos en la dosis, haciendo las cuentas a mano, déjame sacar la calculadora. Entonces voy a sacar la calculadora para hacer esta operación, es 11 por 72.7... 11 por 72.7... eso es igual... pues casi a 800... 799.7... y eso lo tenemos que dividir entre 900... y eso es igual a 0.8885... lo voy a redondear a 0.889, no creo que le importe al médico. Entonces 0.889... va entonces esto de aquí es igual a... déjame ponerlo ya con un color brillante ¿no? porque ya es la respuesta la buena... entonces es 0.889 mililitros... mililitros para el paciente... para el paciente... en cada dosis... en cada dosis... muy bien, entonces ya transformamos estos 5 miligramos por libra a información que tiene que ver con el paciente, 0.889 mililitros para el paciente en cada dosis. Muy bien, y bueno, esta información de... de que la dosis era cada 12 horas, como te decía, en realidad estaba de más, si supiéramos o no sé, si quisiéramos determinar la cantidad total de solución para 2 días de tratamiento, pues como 12 horas caben 4 veces en 2 días, tendríamos que multiplicar estos mililitros por... por 4 ¿verdad? Pero bueno, ya con lo que hicimos hasta ahorita resolvimos la pregunta que nos hicieron, que era la cantidad de mililitros para el paciente por dosis. Va, entonces espero que este vídeo te haya parecido interesante, y sobre todo que le ayude a los enfermeros por ahí a hacer conversiones de unidades para dar las dosis correctas, y sobre todo si yo soy su paciente. Y bueno, ¿por qué no? También a los médicos, ¿verdad? También los médicos es bueno que sepan convertir unidades. ¡Gracias!